Rabio Párenlo 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 Ágale, ágale, no lo he parado No, pero piqué bastante En la mesa también se puede hacer el cristo Solo es tú Uy, no, perro Sosten Ahí voy Pero apenas usted caiga no es capaz de parar Eso Voltee Sí quedó Como sea, igual voy a atrás Pique, pique Pique, pique Pique, 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 pique... Tiene que hacer el cristo No, no No, no No, no No, no No, no